Y las autoridades pasaron el martes monitoreando de cerca el río Platt, particularmente el flujo de agua debajo del puente de la autopista 64 en Bali. Si bien hay capas de hielo, como usted puede ver, y un atasque que está más arriba, el Distrito de Recursos Naturales del río Papillo, Missouri, dijo que el agua que fluye libremente es una buena señal. Los miembros del Servicio Geológico de los Estados Unidos, aquí en Nebraska, estuvieron ahí verificando la tecnología de monitoreo de estos ríos. Los instrumentos empleados para dicho monitoreo le permiten a las personas de todo nuestro estado verificar los ríos en tiempo real para así mantenernos informados sobre los niveles de las aguas.